Música Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba Me trae manzana cuando regresa bien estropeado, bien engasado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay es levantando la cortina Margarita que casas conmigo Si mi viejito lindo, no es lindo si me llevas a bailar con la sonora de granita Aunque la gente no mente, me dijo la señorita Si me casas con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo la estimada señorita Porque el viejo me lleva a fines y va a la fiesta También me lleva si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me llevas el luna en el que estamos pasando Como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina